bienvenidos a sintetizador latino bueno estamos aquí en el sintetizador latino te doy las gracias por revisar este vídeo y te cuento que hicimos algunos cambios hice algunos cambios que tienen que ver con la cámara estamos grabando con una nueva cámara para obtener mejor calidad de imagen habíamos quedado con la promesa de profundizar acerca de las formas de onda el oscilador que es el que produce el sonido tiene también la posibilidad de ir cambiando las formas de onda algunos sintetizadores van a tener más formas de onda que otros en este caso tenemos una triangular cuadrada y diente de sierra y esto va a ir modelando el sonido vamos a darle un poquito vamos a trabajar un poco el envolvente para que el sonido quede un poquito más largo podemos cerrar un poco el filtro y es así entonces como un sintetizador modela el sonido entonces el ir modificando la forma de onda justamente irá también modulando el timbre vamos a quitarle un poquito de ataque y ahí ya estamos simulando por ejemplo un instrumento de cuerda vamos a modificar aquí un poquito para que suene un poco más a sonido de bronce ahora estamos con un sintetizador de la serie Volca de Korg y vamos a conversar acerca de modulaciones de la forma de onda este sintetizador no ofrece precisamente muchas formas de onda la verdad que una sola pero si tiene bastantes modulaciones y entre unas características es la polifonía puede tocar hasta tres sonidos al unísono entonces tiene varias características así que tiene un secuenciador rítmico que permite grabar algunas líneas de bajo o de teclados entonces a diferencia del Volca que estábamos recién revisando este sintetizador es monofónico es decir solamente puede producir un sonido por vez pero quería hablarles del famoso CB-Gate y el CB-Gate es una tecnología precursora al MIDI que permitía conectar máquinas de distintos fabricantes igual que hoy día lo hace el MIDI el MIDI nos permite conectar una máquina fabricada por Roland con una máquina fabricada por Korg o con Casio, con el fabricante que sea entonces ese tipo de conexiones era de este tipo era un cable monofónico ahora estamos escuchando el sonido sin ningún tipo de efecto este cable está saliendo del LFO y lo voy a apachear con la altura por lo tanto debería generar un batimento ahí está sin conexión y ahora vamos con el filtro te doy las gracias entonces por haber visitado nuestro canal y te dejo invitado para el próximo capítulo de Sintetizador Latino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!